Hallaremos el área sombreada, el perímetro y el diámetro de esta circunferencia. Acá tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Primero vamos a hallar, como dice acá, el área sombreada. Y la fórmula lo tenemos acá. Así que por acá colocamos primero el A de área, igual a, y la fórmula dice pi por radio al cuadrado. Primero vamos colocando el pi como dice la fórmula. Ahora viene el radio. ¿Qué es el radio? El radio es lo que va del centro hacia un punto de la circunferencia. En nuestro caso es el 16. El radio es el 16. Así que colocamos ese 16 y como dice la fórmula, exponente 2 arriba. Ya está. Vamos resolviendo. Primero baja el pi, 16 al cuadrado, o sea, 16 por 16, 256. Entonces el área va a ser igual a, primero se coloca el número que es 256 y al costadito va acompañado del pi. Ya está. Primero el número, después el pi. Ya hemos hallado el área. Ahora, ¿qué falta? El perímetro. El perímetro también tiene fórmula que está por acá. Primero colocamos la p de perímetro, igual a 2piR. Va el 2, va el pi, ahora va el radio, que es 16. Ya está. Ahora multiplicamos. 2 por pi por 16. Entre los números multiplicamos, o sea, 2 por 16, que es 32. Y al costado, el pi. Ya está. 32 pi. Ya está el perímetro. Ahora falta el diámetro, que aquí está la fórmula. Primero colocamos la d de diámetro, igual a 2R. Coloco el 2 y ahora coloco el R, que es 16. Entre paréntesis, porque es multiplicación, 2 por R. O sea, 2 por 16, que sería 32. Listo. Tenemos el área, el perímetro y el diámetro. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.